El Ministerio de Salud Pública modificó las medidas de testeo y de aislamiento para los casos de COVID-19 en nuestro país, en particular para las personas vacunadas y las vacunadas con tres dosis. Y esta nueva regulación busca descomprimir la red de atención primaria, que es la que se ha visto mayormente afectada por esta ola de contagios, por esta explosión, este aumento sostenido de contagios que se ha atribuido principalmente a la variante Omicron en nuestro país. Y se ha visto, bueno, estresada esa parte del sistema de atención o con mucha mayor demanda. Sin embargo, todavía no se ha percibido un descenso importante en el número de los test. Los casos diarios registrados siguen rondando los 10.000. Bueno, veíamos el dato de ayer, más de 13.000 datos y los análisis fueron 35.200. Vamos a hablar sobre la situación actual, sobre las expectativas para los próximos días, sobre las medidas que ha tomado el gobierno y la actitud de la población también frente a esta nueva ola de contagios con Santiago Mirazo, profesor adjunto del Departamento de Bacteriología y Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Bienvenido, Mirazo, gracias por acompañarte. Bien, un gusto acompañarte. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, un placer tenerte con nosotros. Quiero comenzar preguntándote por este descenso abrupto que se dio ayer en el número de casos activos de gente cursando la enfermedad, porque pasamos de 86.500 a 69.970.000. ¿Es esperable que sigan bajando de una manera sostenida como han subido los casos, como ha pasado en otros países con la variante Omicron? Y es la gran expectativa, por cierto, que se ha manejado por parte de las autoridades. Bueno, el comportamiento de Omicron, según lo que estamos viendo a nivel global, es eso, ¿no? Un ascenso abrupto, es una pared literalmente de casos, que después conviene a descender bastante rápidamente también. Ese descenso, digamos, la magnitud del descenso depende de varios factores. Entonces, fundamentalmente lo que es la tasa de reproducción del virus, que tanto se reproduce, y eso tiene que ver con la inmunidad previa. En los países donde había inmunidad previa, por ejemplo, Reino Unido, por olas anteriores, el descenso de Omicron fue marcadísimo. Y de hecho, las medidas que pusieron en el gobierno, restrictivas, entre comillas, duraron un mes. Un mes fue suficiente para que la ocupación bajara. En Uruguay, lo cierto es que es una incógnita, porque afortunadamente las horas anteriores no pegaron tan fuerte. La inmunidad previa no es tanta como para asegurar que vamos a tener un descenso tan marcado como han tenido otros países. Es la gran incógnita, apostamos a eso. Empezamos a ver una ralentización de la curva, si la curva sigue creciendo, es claro, pero en forma más lenta. El número de reproducción de la epidemia o de este brote ha venido en descenso de hace unos 10 días. Eso augura que probablemente el pico y la curva no estén muy lejos y empecemos a bajar el número de casos. ¿Qué tan rápido lo haremos? Es una incógnita. La inmunidad previa que decís, perdón, es por la gente que se contagió, no por la vacunación. La gente que se contagió previamente. Y la vacunación juega un rol importante, pero no es tan importante porque llegamos tarde, entre comillas, con la tercera dosis. La gente que se aplica a tercera dosis hoy, y obviamente que estimulamos la tercera dosis, lamentablemente no alcanza para tener un efecto positivo en la curva que estamos viviendo. Sí, para los próximos, esto voy a dejarlo claro, habrá nuevos brotes de Omicron, probablemente más leves, y ahí sí, una tercera dosis que contribuye a restituir la inmunidad perdida por esta variante, va a ser que tengamos curvas seguramente mucho más benignas en cuanto al número de casos. Claro. No, era esa misma pregunta, es decir, te iba a preguntar eso porque hablabas de la inmunidad que teníamos por los contagios, pero no por la vacunación. Entonces me quedaba la duda y la explicación es la tercera dosis, digamos, teníamos pocas terceras dosis dadas. Hay una bestial diferencia en la protección, tanto para caso grave como para muerte, pero también para reducir la transmisión entre tercera dosis y segunda dosis. Bueno, ¿está calculado cuánto se reduce si tenés la tercera dosis? Hay un 40% de efectividad con dos dosis, frente a lo que era 90 con la variante original, y con tercera dosis, de ese 40% de efectividad, lo elevamos a un 80%. O sea, la diferencia es realmente muy importante para caso sintomático. Entonces, esto sugiere que la transmisión... Nos dormimos, como país nos dormimos, como sociedad nos dormimos, porque estábamos muy bien con dos dosis y ahí caímos. Hubo confianza, se confió la gente. Yo creo que el mensaje debió haber sido más claro... El mensaje de las autoridades. Las autoridades y nosotros como comunidad, habrá más olas, esto no termina, las olas que vendrán seguramente sean más benignas, y cuando se venía Omicron, el mensaje ahí no fue tan claro. Claro. Autocrítica de nuestra parte. Muchachos, se ven realmente un tsunami de casos cuando Omicron entra. Y fue lo que pasó. Y un poco el impacto de la tercera dosis es porque es un reforzamiento o también tiene que ver porque sea Pfizer. ¿Impacta de alguna manera la vacuna? Bueno, Pfizer de por sí ha demostrado la mejor performance, digamos. Esto es claro, respecto a las otras vacunas que se aplican en el país. La inmunidad con los meses, se ha visto, o sea, la protección con los meses, desciende más marcadamente con CoronaVac, pero también desciende con Pfizer. Y esa inmunidad que desciende con los meses fue potenciada también con una variante que escapa un poco esa inmunidad. Entonces, los dos argumentos se juntaron para que hubo una baja completa, no completa, pero bastante alta de la efectividad. Esa tercera dosis restituye ese efecto de baja de efectividad que suman los dos efectos. Y en Pfizer, los vacunados con CoronaVac que tienen tercera dosis con Pfizer también son capaces de restituir en enorme medida la efectividad. En mayor medida, ¿por qué? Porque CoronaVac pierde aún más efectividad con las dos dosis. Y la efectividad de CoronaVac frente a Omicron con dos dosis es mucho menor que la efectividad de Pfizer con dos dosis. Entonces, el efecto que hay, la potenciación que hay de Pfizer con personas con CoronaVac dos dosis es mucho más importante aún y más en el escenario actual de mayoría de vacunados con CoronaVac. Una duda que me queda a propósito de lo que explicabas es ¿en qué medida nos dormimos? ¿Y en qué medida en realidad no teníamos tan claro el efecto que iba a tener la tercera dosis ante la aparición de una nueva variante? Porque estos datos que vos dabas a propósito de cómo funciona la tercera dosis respecto a Omicron, en realidad los tenemos hace pocos días, ¿no? Sí, sí, lo que sabíamos único era que la inmunidad de Pfizer y cualquier vacuna, AstraZeneca, Moderna y CoronaVac, disminuía con el tiempo. Eso sabíamos. Lo que también sabíamos es que esa disminución, a pesar de que era relativamente marcada, perdía un 10% de efectividad en unos seis meses, aún así seguía protegiendo muy efectivamente contra las variantes que circulaban en ese momento. Entonces, uno decía, bueno, hay una pérdida de efectividad, ya lo habíamos visto, o pérdida de los niveles de anticuerpo, pero aún así no se justifica realmente una tercera dosis porque mantiene la protección. Cuando aparece Omicron de la nada, porque es una variante que surge absolutamente de la nada, ese escenario se complicó abruptamente, veníamos con lo anterior que ya lo sabíamos, pero que lo teníamos ahí, no nos afectaba mucho, no nos preocupaba mucho, y Omicron. Se sumaban las dos cosas y obviamente la tercera dosis se hace fundamental. Hay un mes en el medio en el que se podría haber avanzado en la tercera dosis y haber aumentado la barrera de protección porque surgió en noviembre en Sudáfrica y a nosotros se nos empezó a complicar de vuelta a fines de diciembre, en principio de enero. De hecho, si uno ve la cobertura de vacunación diaria en la aplicación, por ejemplo, ve que en enero las vacunaciones diarias aumentaron notoriamente respecto a diciembre, un efecto justamente de la presclaro, claro, que realmente es necesaria la tercera dosis, insisto, para esta curva ya es tarde, pero tengámoslo presente para los próximos rotos. Ahora, ¿hay que adelantar la cuarta dosis para vos de la que ya se está hablando? aún en mi cabeza no, digamos, no tenemos evidencia hoy porque claramente la tercera dosis es de reciente aplicación, no sabemos cuánto va a durar la inmunidad. Pero para la gente que se la aplicó en tiempo y forma, por ejemplo, en agosto del año pasado, septiembre del año pasado, la tercera, ¿no? Sí. ¿No empiezan a perder ya inmunidad? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos cuánto, como sí sabemos que desciende la segunda dosis, no sabemos qué pasa con la tercera. Sabemos que restituye prácticamente a niveles previos de inmunidad. No sabemos cuánto demora en decaer. Hasta no saber eso, una cuarta dosis realmente no se justifica. Ajá. Entonces, habrá que estudiarlo, habrá que verlo, habrá que ver si vamos a una vacunación anual. ¿Se está estudiando eso? ¿Eh? ¿Se está estudiando? Sí, claro. La pérdida de eficacia con el tiempo es una cosa que se estudia constantemente aquí en Uruguay y en el mundo también y va a depender mucho también de, cambiando un poco del ángulo, qué va a pasar después de Omicron. Claro. Esta ola gigante que estamos viviendo va a dejar resaca en la playa y tendremos que ver qué otras variantes van a surgir que eventualmente puedan repensar. Pero van a surgir otras variantes, ya lo estás dando. Todo el esquema vacunado. Sí, seguro. Seguro, ¿no? Y Omicron no va a ser el final de la pandemia como se manejó en algún momento porque puede pasar una fase más de endemia. Después de Omicron la pandemia no va a volver, digamos. Omicron va a ser un punto de inflexión muy importante. Vamos a pasar a otra etapa. Porque Omicron genera en el mundo dos millones y medio de casos por día. Eso significa que en tres meses un tercio de la población mundial estará infectada en términos de grosso modo. Es realmente impactante. Quiere decir que la inmunidad que va a dejar remanente Omicron es muy importante. Lo más clave de todo es que la protección que se genera contra Omicron cubre contra todas las variantes anteriores. Entonces, esto es importante generar una especie de pared o de muralla de contención. De alguna forma la vacuna que el mundo o la humanidad no supo administrar en la parte no desarrollada, Omicron va a democratizar esa inmunización. En ese sentido, sí. En ese sentido, sí, porque olas de Omicron hay en todo el mundo y la inmunidad que genera las vacunas con inmunidad natural, vacunado más una inflexión natural, es el mejor escenario de protección. Pero para que no haya confusión porque capaz que se puede entender que hay que contagiarse con Omicron porque te va a dar inmunidad y después vas a estar salvado y tampoco es así porque tampoco conviene esa idea contagiarse. Yo lo comentaba, creo que a Telemundo la otra vuelta que dentro de una lista de malas ideas exponerse y necesitar el bienestar en vivo es la peor. Bueno, pero esa idea está circulando. Ayer leí una nota del Diario El Mundo de España en una nota de su corresponsal en Alemania y decía que los alemanes estaban apostando a eso y entrevistaban a mucha gente que decía eso. Es decir, yo me quiero contagiar, así este... ¿Por qué? ¿Por qué sigue lo peor? Aparte en países que hay pase verde mucho más estricto que en Uruguay donde rige para muchas más actividades, la gente lo ve como una posibilidad de, bueno, tener ya definitivamente el certificado de poder acceder porque el tener la enfermedad te habilita a entrar. Bueno, ha ocurrido, Leo, hace unos días atrás una cantante no recuerdo qué país. República Checa. Exactamente. Se expuso. Falleció. Entonces, lo cierto, es una mala idea por varias razones. Primero, porque no sabemos... Es cierto que Ómicron es más leve y en términos generales... El daño colateral sería a priori menor que con la Delta, por ejemplo. De hecho... Lo de la inmunidad de rebaño a la que apostaron varios países. En términos generales, la persona adulta tiene un, digamos, un 30% menos de hospitalización económica que con Delta y en vacunados dos tercios. Es decir, tiene un 70% menos de probabilidad de hospitalización. Pero aún así... Pero aparte se puede comparar con la primera cepa de Wuhan y dicen que es igual de peligrosa, ¿no? Es decir, es menos peligrosa que Delta o igual que la de Wuhan. Seguimos una enfermedad que no hay que gripalizarla, ¿sí? No es un refrío, no es un... Sigue causando muerte. No tiene nada que ver. De hecho, vimos un informe ayer de un diario que más de la mitad de los ingresos era Delta, la CTI. Eso, la lectura es la opuesta. La otra parte es un Omicron. Claro. Es decir, que Omicron está hospitalizando personas, la mayoría no vacunados, es cierto, por eso apostar a la vacunación. y además, digamos, el trámite o el pasaje a serendemia tiene que ser gestionado, tiene que ser un puente lento, tiene que ser un puente en el cual no se presione sustancialmente lo que son los niveles. En este caso primario, ya sabemos que Omicron iba a pegar primeramente el sistema primario y creo que las medidas en ese sentido son muy acertadas, pero también después se empieza a pegar el secundario y el tercero porque los casos siguen subiendo y obviamente si bien la curva de CTI y muerte no acompaña por suerte y por la vacunación la curva de casos, vamos a tener ingreso de CTI, vamos a tener muerte y además fomentamos la aparición de nuevas variantes que van a venir. Mirazo, me cuesta entender cómo en un contexto de tanta incertidumbre como es esta pandemia y sus variantes podemos asegurar que con Omicron no va a venir nada peor. ¿Cómo hacemos para asegurar? ¿Cómo ustedes se animan a dar tanta garantía? Bueno, cuando uno mira Omicron primero por la inmunidad que genera que es altamente protectiva contra variantes anteriores la pregunta es y para posteriores bueno, Omicron es una variante que recién lo mencioné surge de la nada aparece en el mundo en África no importa el lugar geográfico se detectó por primera vez en África no significa que haya surgido de la nada que tiene una constelación de mutaciones que está al límite entre comillas de lo que el virus puede resistir para ser viable son 30 y pico de mutaciones en la proteína S que es la proteína que le permite entrar esa gran cantidad de mutaciones que es extrema es muy alta le permitió primero tener mayor capacidad de entrar a la célula mayor afinidad para entrar se replica muchísimo mejor que las variantes anteriores pero su mayor fortaleza también es su principal debilidad ¿por qué digo esto? porque Omicron no tiene la capacidad o perdió la capacidad si esa gran cantidad de mutaciones le cobró un precio no puede infectar o infecta muy mal células del tracto respiratorio bajo eso hace que sea una enfermedad una infección que se manifieste fundamentalmente en vías altas y es mucho más contagiosa primero porque es más efectiva para entrar a la célula y porque el inóculo que uno precisa cuando yo expelo partículas virales necesito un número mínimo de virus para infectar a una persona eso era inóculo con delta era X y con Omicron es la mitad menos entonces es mucho más efectiva ¿por qué digo que seguramente no haya variante más transmisible? por eso porque la gran cantidad de mutaciones que tiene Omicron tiene toda la batería de mutaciones posibles para aumentar la transmisibilidad más de eso se convertiría en un virus bastante inviable la gran preocupación que yo tengo es ¿qué pasa si aparecen variantes? primero que tengan la capacidad de evadir aún más de respuesta inmune en este contexto de presión por la vacunación y lo otro es que Omicron recupere la capacidad de infectar a nivel pulmonar o sea eso puede pasar ahí tendríamos una tormenta perfecta digamos una variante de altísima transmisibilidad y que además puede generar casos graves por eso insisto que exponerse y generar ciclos virales y ciclo de transmisión es una mala idea gripalizar a nivel mundial esto es una mala idea hay que gestionarlo hay que ir despacio hay que ir controlándolo paso a paso vos decías que en realidad no importa donde surgió pero en realidad según alguna de las hipótesis que están sobre la mesa si tiene cierta relevancia porque justamente la cantidad de variantes que se maneja que tiene Omicron una de las hipótesis que está sobre la mesa es que se haya estado mucho tiempo en el organismo de una persona inmunodeprimida y por eso y por eso haya podido mutar tanto entonces si vos pensás en África que está poco vacunada donde hay mucha población que tienen problemas de defensa que son inmunodeprimidas eso podría dar un cóctel en el cual pueda seguir ocurriendo lo mismo indudablemente indudablemente una de las hipótesis es justamente esa de una evolución intrapaciente el paciente lucha por erradicar la infección el virus lucha por escapar como esas armas que tiene el paciente inmunodeprimido como decías Nico no alcanzan entonces es una lucha constante como una especie de carrera armamentista y el virus en algún momento salta a otro paciente y adquirió todas esas mutaciones la otra hipótesis cortito es ustedes saben la audiencia sabe que SARS-CoV-2 el virus puede infectar animales tiene reservorios animales hay cérvidos gatos bisones la otra hipótesis es que una variante circulante del 2020 infecta a un animal genera ciclo de amplificación y salta de vuelta al humano y aparece la hipótesis es que la misma hipótesis de la que surgió este virus pero la inversa que se dio de nuevo con un intermediario con un tercer animal que lo transmitió al hombre la persona podría pasar al revés si claro de hecho hay muchos virus que se llaman zoonóticos que tienen reservorios animales y el virus va y viene es como interminable es interminable realmente es un virus que dio vuelta lo que sabíamos un desafío gigante para la academia y para el mundo y a nosotros nos toca comunicar o tratar de informar desde la más absoluta incertidumbre y con las pocas certezas que tenemos ahora Santiago vos decías en los últimos días en una nota con el país en particular hablabas de que es lo que tenemos que hacer ahora por ejemplo vos hablabas recién que no hay que gripalizar esto o confiarse y que hay que retomar la población las medidas no farmacológicas se ha dicho por parte de algunos expertos de todas formas que por ejemplo Galeana el otro día señalaba que a las personas que están vacunadas la carga viral es mucho menor si adquieren si se contagia entonces para contagiar a otros justamente manteniendo las medidas no farmacológicas se sube bastante la barrera o sea el uso de mascarilla la distancia eso ya podría evitar de una manera muy efectiva que haya un contagio aunque sea una persona que está y si es asintomática más todavía porque tiene menor carga viral o sea que la importancia aparte de la tercera dosis para vos ahora en lo que es la contención de este avance del virus acá en Uruguay es retomar el cuidado de las medidas no farmacológicas si yo creo que es un poco bajar la ansiedad bajar la ansiedad se habla mucho endemia 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 hay que bajar la ansiedad los plazos biológicos no se pueden adelantar por más que uno deje usar la mascarilla hay que seguir usándola ya sabemos cuáles son las medidas de intervención no farmacológica mascarilla distanciamiento las medidas que ha implementado la flexibilización del Ministerio de Salud Pública van en ese camino de intentar avanzar lentamente hacia el endemia yo estoy de acuerdo con las medidas que se han tomado con estas últimas del testeo por ejemplo la de liberar la cuarentena de positivos asintomáticos a 7 días es razonable la audiencia dice en eso los asintomáticos vacunados el pico de la contagiosidad es al tercer o cuarto día o sea es innecesario tenerlo a 7 días lo de testear asintomáticos en este contexto de presión sobre el sistema primario con una transmisibilidad enorme comunitaria con más de 30% de positividad no tiene sentido y ahí no hay un riesgo de no saber cuántos asintomáticos están contagiando como dijo por ejemplo Susana Cabrera Nacho ya tenemos un montón de asintomáticos que no vemos con este porcentaje de positividad de 30% 40% probablemente tengamos el triple caso que tenemos hoy y no lo estamos viendo hay un subregistro igual ¿no? está claro sí, enorme cuanto más alta la positividad más alto el subregistro y no está impactando definitivamente en lo que es el sistema secundario y ante una ola de esta magnitud por supuesto que en esto entran otras múltiples variables la economía la libertad del individuo en fin hay una cantidad de variables pero desde el punto de vista de un virólogo con esta situación que tenemos hoy mantener la realización de fiestas eventos masivos festivales conciertos carnaval todo eso es una buena idea o habría que tratar de el gobierno ha apostado por no limitarlo ¿cuál es el punto de vista de un virólogo? bueno técnicamente yo creo que en este momento obviamente en un contexto de emergencia sanitaria estamos en emergencia sanitaria fiestas masivas eventos sin control eventos sin aforo no son bienvenidos eso indudablemente que no fiestas multitudinarias por más que sea el aire libre el aire libre de una persona a 30 centímetros y una a 30 centímetros sin mascarilla sin mascarilla realmente no es una buena idea eso ha ocurrido ahora en el verano exactamente después de estas actividades que son aforadas están protocolizadas como el carnaval que en este escenario donde estamos parados en la curva ya un poco llegando brevemente es imposible decirlo cuando pero estamos ralentizando no sé qué efecto puede tener en por ejemplo suspender actividades protocolizadas y aforadas en esta curva si probablemente tenga efecto por ejemplo en la baja digamos por eso la universidad también acaba de emitir un comunicado de fomentar la virtualidad de inicio de clase en marzo porque va a coincidir justo con la baja de casos entonces esa virtualidad de la universidad que el sistema está funcionando prácticamente virtualidad desde el 2020 puede contribuir a que la baja sea más rápido pero en este contexto de suba casi pico medidas restrictivas creo que no tendrían ningún efecto más allá de controlar ese tipo de eventos que son obviamente una pésima idea pero que debían haberse controlado antes claro ahora ya es tarde capaz no ahora siempre se vieron controlar nunca debieron ocurrir para ser claros nunca debieron ocurrir porque estamos en emergencia sanitaria mi intención fue contribuir a que la curva fuera más vertical todavía insisto actividades protocolizadas y aforadas han funcionado bien han funcionado bien porque de hecho con Delta no tuvimos ola en nuestro país hay vacunas obligatorias un esquema de vacunación obligatorio no quiero entrar en temas políticos porque muchos son también decisiones de gobierno de políticas de Estado pero que tiene que pasar para que la vacuna sea obligatoria desde el punto de vista científico bueno primero una baja adherencia a la vacunación los países que están tendiendo a ser obligatoria la vacuna Austria por ejemplo la baja adherencia a la vacunación hablaba con un periodista justamente de Austria en noviembre del año pasado y tiene un gran problema con las personas que son relacias a la vacunación entonces ahí necesariamente hay que hacer obligatorio por lo menos para ciertos sectores de la población personal de salud de servicios esenciales a nivel escolar no queda otro camino no queda otro camino porque si no es imposible cortar la cadena de transmisión en Uruguay tenemos una altísima adhesión por lo menos con dos dosis en tercera vamos rumbo al 50% confío en que vamos a seguir subiendo en tercera dosis porque ya vimos ya vimos lo que ha pasado con esta Omicron confío en seguir subiendo pero creo que el factor que define obligatorio sí obligatorio no es la adherencia de la gente a la vacunación bien vos hablabas recién a propósito de que te parecía que era una buena idea que la universidad empezara por lo menos en los primeros meses en la virtualidad eso también lo trasladás al resto del sistema educativo porque ahí hay una discusión a propósito de bueno las medidas para controlar la epidemia cuánto tienen impacto por ejemplo en los niños que han sido uno de los grandes perjudicados también de esta emergencia sanitaria y si en definitiva más allá de todos los riesgos que hemos venido hablando y que no los estoy borrando si no terminamos generando un problema mayor u otro problema colateral en la medida que por ejemplo suspendemos las clases o seguimos con la virtualidad en las clases para los más chicos si no yo Nico me refería a la universidad lo que es escuela y liceo creo que el camino es por la presencialidad plena digamos el estímulo de vacunación de maestros y profesores la vacunación en niños y adolescentes hay pediatras infectólogos que están recomendando la vacunación en niños lo cierto es que no hay reportes de efectos adversos quiero decir claramente la seguridad no es un problema la seguridad para la vacunación saquémoslo la discusión no es un problema y la efectividad menos porque son altamente efectivas ese escenario y las escuelas han demostrado no ser un vehículo importante de la transmisión viral si cumplen un papel como cualquier actividad pero las escuelas puntualmente no son el principal vehículo que mueve las epidemias por lo tanto creo que pediatras y bueno docentes y demás y nosotros también apostamos a una presencialidad lo más plena posible a nivel escolar y a nivel liceal empujado o amparado por la vacunación se habló en un momento hace algunos días de la delta creo que era una combinación que tú mismo mencionaste que no te generaba preocupación porque podría haber sido un caso particular y que no era una nueva variante eso quedó en la nada al final eso quedó en la nada estaba en estudio lo mandaron desde el país de origen que era Chipre a Pasteur de Francia para evaluar pero todas las evidencias indican sugieren que fue un artefacto de laboratorio que puede ocurrir perfectamente por eso se mandó también a comprobar en forma ciega y lo otro que puede ocurrir es una co-infección entre delta y omicron eso puede pasar puede pasar en Uruguay de hecho circulan las dos yo no estoy tan seguro y eso también es una parte de la gestión de la epidemia hacia la endemia yo no estoy tan seguro que omicron vaya a desplazar completamente a delta yo te voy a preguntar también acá en Uruguay o en el mundo la delta va a seguir si yo no estoy tan convencido que eso vaya a ocurrir como si pasó que delta barrió con las anteriores en este caso puede ocurrir un efecto de desplazamiento de post circulación entre las dos mayor medida omicron pero delta también puede quedar subyacente y por qué tenés esa hipótesis pensando que no se ha dado eso hasta ahora bueno digamos tiene que ver con lo que hablaba al principio respecto a los cambios que ha sufrido omicron omicron tiene la gran capacidad de infectar células del tracto respiratorio alto nasal laringe y bueno y hasta bronquios y no a nivel pulmonar delta lo inverso delta es capaz de infectar muy bien a nivel pulmonar pero se le dificulta un poco más lo que es infectar el tracto respiratorio entonces se generan dos nichos entre comillas ecológicos es como que haya dos especies de animales que vivan en el mismo lugar pero coman cosas distintas pueden convivir perfectamente entonces en ese escenario más la gran diversidad que tiene omicron en su proteína lo puede convertir en un virus el mismo virus pero con comportamiento diferente a nivel respecto a la vacunación y la inmunidad entonces no estoy convencido de que delta vaya de que omicron vaya a subir a delta por lo tanto el trámite hacia la anemia tiene que ser aún más lento porque si delta va a seguir circulando va a seguir mandando gente a CTI y va a seguir matando gente volviendo a eso que decías antes así como decimos que en CTI la mitad son de delta la otra mitad son de omicron entonces las dos siguen siendo están coexistiendo y las dos mandan gente a CTI también y delta que es más grave claramente que omicron sigue estando en Uruguay muy presente entonces tampoco hay que confiarse de que ahora la pandemia está más suave de hecho Nacho en Estados Unidos por ejemplo si uno analiza las secuencias la frecuencia de delta de omicron hoy en Estados Unidos mayoritariamente es omicron pero tiene un 60 y poco por ciento la otra parte es delta o sea que no sustituyó hace ya bastante tiempo que ha instalado omicron en Estados Unidos y no ha logrado sustituirlo está bien pero si está bastante comprobado que la ola acá ha sido de omicron o sea podemos especular con que tenemos muchos más casos omicron que de delta de delta no hubo ola van a salir informes seguramente en breve sobre cuáles son las frecuencias de omicron del país pero yo pongo plata de que es omicron ¿por qué no logramos la inmunidad de rebaño que nosotros mismos acá en este programa entrevistamos muchos científicos que decían bueno llegado al 70% de vacunación vamos a llegar a la inmunidad de rebaño ya estamos casi en el 80% y no hemos llegado lo que pasa leo que nos cambiaron las reglas de juego a ver si por un lado digamos el porcentaje de cobertura vacunal que uno precisa para la inmunidad de rebaño depende básicamente de dos factores uno la transmisibilidad del virus cuanto más alta mayor cobertura ejemplo característico sarampión sarampión altamente transmisible para lograr inmunidad de rebaño precisas un 95% de cobertura y por eso es obligatoria entre otras razones claro la otra variante es la efectividad de las vacunas arrancamos con una efectividad del 90% 95% tiramos cañitas voladoras en aquel momento lo cierto es que primero con Delta después con Omicron cambiaron sustancialmente la regla de juego ¿por qué? porque aumentó la transmisibilidad del virus y bajó la efectividad ¿sí? esto hizo que la inmunidad para alcanzar la colectiva por vacunación se va a vacunar a todo el mundo literal ¿cuánto está el 70% que decía Leo del que se hablaba antes ahora estamos en el 90% ¿cuánto se sube? 100% ¿es más contagioso que el sarampión? ¿es más contagiosa que el sarampión? bueno son virus distintos pero según el R hay algunos autores que sugieren que es el patógeno más transmisible jamás descubierto todavía tendría que ser más que el 95% de sarampión y otra cosa más importante es que seguramente no logremos inmunidad colectiva por vacunación con este con este tipo de vacuna ¿sí? ¿por qué? porque son vacunas que no logran a ver son vacunas extremadamente efectivas para reducir casos graves de muerte lo estamos viendo pero para cortar la cadena de transmisión no son tan buenas entonces inmunidad colectiva nunca la vamos a alcanzar con esta plataforma y en ese sentido se está apostando lo que son las vacunas tipo orales o nasales que generan otro tipo de protección que sí buscan evitar la infección si evitan la infección evidentemente evitan la transmisión entonces inmunidad colectiva hoy es una ilusión ¿entonces podemos esperar a que haya una vacunación anual como por ejemplo con la gripe? ¿eso es algo que puede ser evidente? va a depender de dos factores creo uno es cuánto permanezca la inmunidad por la tercera dosis y segundo ¿qué deja la ola Omicron? si deja una variante que necesita un refuerzo vacunal habrá que darlo sino mientras esperar y ver cómo se comporta la protección con la tercera dosis en cantidad y en tiempo y vos hablabas del pase a la endemia que el puente hacia la endemia tiene que ser lento y progresivo en ese sentido vos estás de acuerdo por ejemplo con que se deje de hacer testeos dijiste que estabas de acuerdo con esas últimas medidas pero con los testeos las cifras diarias de contagios que se siguen dando y se está discutiendo si conviene darlas de todos o apostar más al seguimiento directo de los casos más graves con seguimientos centinelas como se va a avanzar en Europa por ejemplo y en ese sentido tener otro control u otro seguimiento o monitorearlo distinto el virus ¿estás de acuerdo con ir avanzando en ese sentido también o te parece que todavía no? yo creo digamos creo que tiene que ser progresivo uno no puede dejar de contar los casos diarios de un día para el otro también es cierto que genera mucha ansiedad el número de casos uno ve la curva 13.000 ayer y dice exacto y sin embargo ve los activos y dice bueno entonces y ve CTI y sigue subiendo porque tiene un efecto delay de los casos que tuvimos una semana de 10.000 y pico de casos y allí hubo 14 muertes también también es muy rápida la recuperación que no pasaba antes también entonces el contenido de casos diarios creo que es importante es bueno saber dónde estamos parados no ir a ciegas pero sí claramente la tendencia es justamente a seguir otros parámetros de medición y la vigilancia genómica algo sabemos del post-covid del long-covid de las variantes anteriores ¿qué sabemos de esta? en principio asumir que puede generar long-covid hay que asumir eso por eso yo comentaba lo de que no es bueno exponerse necesariamente asumimos todavía no hay datos evidentes que sugieran que puede generar long-covid justamente por esa capacidad reducida que tiene de infectar a nivel pulmonar y también otros órganos o sea esa capacidad que perdió de infectar a nivel pulmonar también le impide infectar otro tipo de órganos entonces el síndrome multisistémico todavía para Omicron permanece para dilucidarse uno tiene que asumir que también lo puede generar ¿qué pasa con las medicinas que combatan los efectos de sé que es difícil en enfermedades virales por ejemplo uno se engripa y puede tomar mucha cosa pero en realidad está una semana fuera de combate digamos ¿hay alguna investigación o algo en camino? se había hablado de un spray en Israel que evitaba las muertes entrevistamos acá también un científico que estaba en ese desarrollo las pastillas también unas pastillas ¿hay algo en concreto? bueno hay antivirales aprobados de Pfizer en Estados Unidos ya se aplica sí se aplica que es un antiviral que es independiente de las variantes digamos es un antiviral que en teoría funcionaría contra cualquier variante viral por el mecanismo de acción que tiene y por eso sigue siendo efectivo los antivirales la gran contra entre comillas que tienen es su costo son caros son medicamentos extremadamente caros a diferencia de muchos antibióticos entonces son una herramienta más pero no son digamos ni de cerca la solución no se van a generalizar por el precio lo dudo lo mismo que los antivirales monoclonales bueno en este caso de Omicron de todos los que había hubo que desecharlos a todos ninguno funciona salvo uno o dos que han demostrado mantener la efectividad por justamente esa enorme variabilidad de Omicron el resto ya no sirve los antivirales por ahora tenemos alguno aprobado insisto esa píldora que funcionaría para cualquier para cualquier variante pero insisto no es una herramienta central ¿cuál es el costo para saber de qué estamos hablando? en general son costos muy elevados ¿ya estás en Uruguay esa? el Ministerio de Pública lo aprobó lo aprobó la FDA el CDC todavía no está a la venta digamos entiendo que no claro igual es lo que decís una cosa no sustituye a la otra una asociación se tiene que seguir aplicando esto es complementario Nacho hoy tenemos tercera dosis tapaboca y distanciamiento la última decías lo de la identificación genómica Uruguay está ¿cómo está en cuanto al ritmo de las variantes para identificar las nuevas variantes y su grado de mutación y demás? bueno se hacen esfuerzos gigantescos son metodologías que salen muchísimo dinero son muy caras y sumen mucho tiempo Uruguay en ese sentido está trabajando muy bien los colegas del Instituto Pasteur de Montevideo muchos amigos tengo ahí están trabajando muy bien con los recursos que hay los recursos que hay en lo que hacemos hay países que tienen la capacidad de secuenciar hasta el 15% de las muestras diarias Uruguay tendría que secuenciar 1500 muestras por día es una locura pero con los recursos que tenemos que hace falta más justamente para esa vigilancia podemos detectar cuáles son las variantes dominantes que hay en el país y sobre todo detectar aquellas variantes que puedan surgir y que nos obligue a poner la lupa arriba como pasó con la Omicron en Sudáfrica eso pasó por el gran sistema de vigilancia genómica que tiene Sudáfrica si no hubiese pasado por abajo de radar y no estaríamos sabiendo lo que está pasando hoy bueno Santiago Mirazo profesor adjunto del departamento de bacteriología y virología de la facultad de medicina muchas gracias por acompañarnos muy interesante de verdad y bueno te vamos a estar convocando más adelante seguramente ha sido un placer gracias por venir gracias a mí